Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas de los supermercados Aldi para el fin de semana del 17 de junio de 2023, espero que paséis un buen fin de semana, la vuelta al verano ya está a la esquina y tenemos dos secciones especial verano y artículos de lino. Comenzamos con la primera sección, recordad que dentro de la descripción del vídeo tenéis más información, dais a más, ahí tenéis los demás canales, en uno de estos canales pues tenemos las ofertas de alimentación. Comenzamos con el bañador bikini de la SLXL de la Astana, cuesta pues unos 9 euros, entre ellos como veis tenemos bikinis o bañadores y les podrás comprar este fin de semana, supermercados Aldi, mono corto o vestido, unos 9 euros, la talla lo único que es de la SLL pues le tenemos de color azul, tenemos con motivos, unos cortitos mono, tejido suave, en negro, en azul, tenemos con cordón o cinturón y nos costaría pues unos 9 euros, unos 15 euros tenemos los tankinis y los bañadores bikinis, son tallas un poco más grandes de la 48 a la 54, hay varios colores, le tenemos en negro, está también el bañador en color azul y de estos tankinis, bañadores bikinis, pasamos a otro bañador para ellos marca Crane de la AMLXL que como veis pues aparece el dibujo de Sur, luego tenemos de palmeras, en color azul, con otros motivos, con patitos y nos costaría unos 8 euros de este bañador de la marca Crane, pasamos a bañadores infantiles que como veis en los mismos modelos que los anteriores, lo único que la talla es más pequeña y nos cuesta 5,99 de 130 a 110 a 134 centímetros, hay varios colores que podemos combinar, 2XL, 3XL, tenemos bañadores de talla grande que nos costaría unos 10 euros, cintura elástica, tiene cordón, bolsillos laterales, 9,99 y luego tenemos de la SLXL, pues otros bañadores con bolsillos para ellos, bolsillos delanteros y traseros que nos costaría unos 6 euros, tenemos bermudas, shorts, distintos colores, entre ellos el negro y de este bañador pasamos al siguiente artículo, bermuda vaquera con un alto contenido en algodón, las tallas de la AMLXL, cordón ajustable, distintos colores, en azul claro, en azul oscuro, unos 9 euros, 8,99. Pasamos de esta bermuda vaquera a bañadores bikinis de la 122 a la 152, de 7 a 12 años, hay distintos modelos, colores, que nos costaría 4 euros 1,99. Y de este bañador bikini pasamos a silla plegable, nos trae el fin de semana Aldi estas sillas plegables, que nos dice que la carga máxima son 120 kilos, en color azul, en color naranja y nos cuesta unos 18 euros. Asiento de poliéster 55 x 55 x 65 centímetros este fin de semana. Nevera portátil, capacidad 18 litros, 39 x 38 x 20 centímetros, 11,99 y las bolsas isotérmicas, que como veis hay tres colores, un color granate, un color también azul, un color gris, capacidad 11,5 litros, unos 10 euros de 31 x 22 x 17 centímetros. Chanclas del 37 al 44, que nos costaría unos 6 euros, material exterior sintético, en color turquesa, negro y marrón. Y de estas chanclas pasamos a escarpines, que nos costaría unos 5 euros. Plantilla textil, material superior y la plantilla textil, como he comentado, números del 23 al 29, unos 5 euros, en color azul y en color morado. Accesorios de entrenamiento, hay distintos modelos, entrenador de fútbol, entrenador para tenis individual, escalera de agilidad, juego de tonos, juegos de vallas, nos costaría unos 10 euros, lo que es la unidad del set o el pack y pasamos de estos accesorios, de la marca Crane, a juegos acuáticos. A partir de 8 años, nos costaría unos 8 euros. Colores disponibles en varios, como veis, amarillo, azul, naranja y nos incluye 100 globos. El set de ping pong marca Crane, unos 15 euros, tiene dos palas, tres pelotas y la red. Para mesas de un ancho máximo de 190 centímetros y grosor de 5 centímetros, hay dos colores, unos 15 euros en color verde y en color rojo. Y el último artículo de la primera sección es la funda móvil, funda móvil estanca de 107 x 195 x 8 milímetros, nos costaría unos 3 euros, compatible con teléfonos de 5,5 pulgadas en varios colores. Y ya pasamos a la segunda sección. En la segunda sección hay menos artículos y está relacionado con el lino. Lino vestido de lino, en un verde, en un color azul y en un color beige. De la 38 a la 42, fresco, le tenemos con manga corta o sin mangas, unos 12 euros, hay distintos colores. Y de estos vestidos de lino pasamos a blusas, blusas de lino a unos 10 euros, como veis, en color azul, en color verde y en color beige. Talla de la M a la L, 55% lino y 45% viscosa, de manga corta o sin manga. Los pantalones cortos nos costaría unos 10 euros, que podemos combinar con las camisas que acabamos de ver. Las tallas, lo único que es hasta la 42, 38, 42, en varios colores, como hemos visto en un verde, en un azul, estampado floral, le tenemos con o sin cinturón. Y estas camisas de lino, de un 55 de lino y 45 de viscosa, nos costaría unos 15 euros. Las tallas son mayores, son de la 50 a la 56, tejido fresco, estampado floral, en rosa y en beige. Y de estas camisas de lino, pues pasamos al siguiente artículo, que son pantalones de lino, que nos cuesta unos 13 euros. 55% lino y 45% viscosa, de la 48 a la 52, unos 13 euros. Pasamos al siguiente artículo, de este pantalón de lino, pasamos al siguiente, como os comentaba, pues este pantalón. Unos 13 euros en dos colores, en un color azul y en un color beige. Las tallas de la 38 a la 42, con un 55% de lino, unos 13 euros. Blusas de lino, 11,99, 55% lino, 45% viscosa, de la MLXL, tejido fresco y ligero, pues en varios colores, en un rojo, en un rosa y en un blanco. De la blusa de lino, pasamos a pantalones de lino, que nos costaría unos 13 euros, 55% lino y 45% viscosa. De la 38 a la 42, en color negro y en color blanco. La tenemos con o sin cordón o sin cinturón. Camisa de lino de la MLXL, 55% de lino y 45% de algodón, que nos costaría unos 10 euros. De esta camisa de lino, pasamos a bermudas de lino, 55% lino y 45% viscosa. De la 48 a la 54, pues en varios colores, en azul marino, en azul o en verde. Hay varios colores, que nos costaría unos 9 euros. Y el último artículo, de esta sección de bazar, es un vestido de lino, que le tenemos en dos colores. En un color rosa, como veis, de manga larga. O en color negro, de media manga. Que nos costaría, pues unos 12 euros de la MLL. Y estas son las ofertas de los supermercados Aldi, sección de bazar. Recordad que las ofertas de alimentación las hacemos en el otro canal. No te olvides suscribirte o dar al like para apoyar al canal y compartir dicha información. Nos vemos en el siguiente y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!